Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los ochentas. Hoy les presento un top de villanos de la animación que vimos en los ochentas. En los ochentas, donde lo políticamente correcto era casi inexistente, tuvimos la suerte de ver verdaderos villanos en nuestros dibujos animados, que de infantiles tenían muy poco y sí bastante de reales, donde se reflejaban todas las maldades y vilezas de sus villanos, que hacían la vida imposible a nuestros héroes. Y de toda esa fauna ochentera, estos son mis seleccionados. ¡Conozcan a estos angelitos! Gargamel Este hechicero y su gato Azrael, será la eterna amenaza de los suspiritos azules. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! Los odia y los quiere a la vez, para usarlos como ingredientes de sus grimorios. Lo malo para él es que la aldea de los pitufos está bien escondida. Él creó a Pitufina en uno de sus planes para atrapar a los pitufos. Puesto 19 Monstruón Es un monstruoso gángster. Así es, mis estimados youtubidentes. Es un ratero, que tiene su pandilla de maleantes, pero en espacial y de presencia amenazadora. Sobre todo, su transformación a un robot gigante. Puesto 18 Destructor El enemigo de las tortugas ninja, maestro del ninjutsu y líder del clan del pie. Es un gran estratega, y su misión es la pura venganza contra Splinter, que antes fue su compañero. Puesto 17 Medusa Medusa Emperatriz del reino subterráneo de Yamatai. De imponente presencia y de una personalidad avasalladora. Usó toda clase de estrategias, hechizos y maquinaciones, sobre todo a niños, para derrotar al robot vengador, y así llevar al mundo a las tinieblas. Puesto 16 El desalmado Ming De las nuevas aventuras de Flash Gordon Emperador del planeta errante Mongo, que gobierna como todo tirano, con puño de hierro y pretende conquistar la tierra, y como todo tirano que se respete, él hace lo que se da la gana. A pesar de todo lo mencionado, a Ming le queríamos tener de suegro, pues su hija era la bellísima y sensualona princesa Aura. Puesto 15 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 Cínico y traicionero, como todo conquistador espacial, que se respete, aunque su transformación no me convencía. Puesto 15 Puesto 15 Inclusive, a Astro Boy estuvo a punto de destruirle, pero le perdonó su vida. Al final Astro Boy le hace comprender de su egoísta misión, y se redime, al enfrentarse a una nueva amenaza. Puesto 15 Puesto 15 Puesto 15 Es un megalomaníaco, es un megalomaníaco personaje, contará con todo un ejército, medios y armas para ese fin, aunque es algo caricaturesco, sobre todo con sus secuaces. Puesto 15 Puesto 15 Puesto 15 Puesto 15 Puesto 15 Omnipotente, Omnipotente, destructor de mundos, que se llevo a nuestro héroe a su dimensión, descerebrándolo. Puesto 15 Puesto 15 Megalomaníaco científico loco, medio cyborg, que al igual que el comandante Cobra, cuenta con una increíble cantidad de medios y recursos, posee tecnología experimental y también recurre a la magia negra y brujería, contando con monstruos o caillus para enfrentar a su antagonista, fantasmagórico, que impide su conquista del mundo. Herk, gigantesco jugador del equipo de las estrellas del brutal deporte llamado Rockball, al que Cobra y su equipo Z tuvo que enfrentarse. Este desgraciado sádico victimizó de una forma cruda y brutal a dos compañeros de equipo de Cobra. Aún en los 80s, fue algo que nos dejó con la boca abierta por la crueldad de este desalmado matón, pero el avesado Cobra hizo justicia. Puesto 9 Cristalino Líder de la mafia galáctica del universo del superagente Cobra. Fue uno de los villanos más alucinantes que vi. Es un imponente androide de cristal líquido y esqueleto dorado, casi indestructible. Es una mente criminal que controla a varios jefes y usará su garra tenaza para sembrar el miedo. Tendrá un espectacular duelo contra Cobra. Dejo el enlace de este sensacional anime, al que ya le hice su video. Puesto 8 Darío el grande de la serie el gladiador del festival de los robots. Abominación tecnológica construido por los sobrevivientes celanos para que sea su dios, su guía en la salvación de su raza. Y este, junto con sus monstruosos generales, los cuatro grandes planean la conquista de la Tierra y luego de la galaxia. Somete a su pueblo lavándolos el cerebro y convirtiéndoles en máquinas de recibir órdenes. Puesto 7 Doctor Hell Científico megalomaniaco Que también quiere conquistar el mundo Y para eso cuenta con sus monstruos mecánicos No le tiembla la mano a la hora de cumplir sus planes Y liquidará a todo lo que se le oponga Y eso lo vimos desde el primer capítulo Contará también con la ayuda de su fiel Barón Ashler Que será su brazo ejecutor Dejo un enlace arriba de su videíto que le hice Puesto 6 Hordak Es una especie de cyborg conquistador Y amo del planeta Eteria Tiene a su mando su legión de robots Y algunos secuaces Que se la pondrá difícil a She-Ra La hermana gemela de He-Man Puede cambiar su cuerpo en armas mortales A pesar de tener una impresionante presencia Le falta la chispa Y genialidad esqueleto Puesto 5 El Dr. Dogma Megalomaniaco e inhumano genio científico Que también quiere conquistar al mundo Es uno de los antagonistas de El Capitán Centella Él ve a los seres humanos como simples conejillos de Indias Y los usará en sus macabros y retorcidos experimentos Creando monstruosos y aberrantes mutantes Que los usará como rivales de Centella Un empate técnico y de corazón Esqueletor El hechicero y antagonista de He-Man Que querrá ser el amo de Eternia Y para eso contará con sus esbirros Cada uno más torpe que el anterior A excepción de Evelyn A pesar de su aterradora presencia Es el villano más divertido y carismático de toda la lista Merma, necesito de tu ayuda aquí en la montaña mágica Quiero que vengas de inmediato Necesito ayuda Estás como operado del cerebro Ni siquiera puedo ayudarme yo Skeletor Venger El todopoderoso hechicero supremo Y señor del mundo de los calabozos y dragones Es el antagonista del amo del calabozo Y de sus pupilos Que desea sus armas Es casi inmortal e invencible Y eso lo podíamos ver Cada vez que era vencido por nuestros héroes Cuando pensaban que ya lo habían derrotado Puesto 3 Munra El inmortal El villano más aterrador de todos Esa espectacular transformación de momia viviente a Super Munra Causó pesadillas en muchos niños en los ochentas Este legendario hechicero Que fue un amo y señor del tercer planeta Revive nuevamente para enfrentarse a unos inmigrantes felinos Llamados Fondercats Y usará todos los medios para borrarlos del planeta Elisa Ligan Ruín, perversa y cruel como nadie Tenía una mente criminal que ya quisieran tener mucho de esta lista Martirizó y humilló a la pobre Candy Gracias a sus intrigas y mentiras Junto con su hermano Neil Se hizo odiar a más no poder Y lo peor de todo es que este personaje lo podemos encontrar en el mundo real Repite soy culpable para que todos te oigamos Así se hace Perdónenme, soy culpable Dilo más alto Perdónenme, soy culpable Perdónenme, soy culpable No lloraré Puesto 1 Megatron Líder supremo de los Decepticons Facción de los Transformers Que pretende conquistar el universo Él se transforma en una pistola Guiará con puño de hierro a sus Decepticons Pero se lo impedirá Optimus Prime El más poderoso y justo de los Autobots Ahora nadie me detendrá Ya estás viejo Megatron Te destruiré y te venderé como chatarra ¡Chatarra tu abuela! Y si está en este lugar Es porque quitó la vida a Optimus Prime Uno de los personajes más grandiosos y queridos jamás creado Y lo hizo de una forma desleal y traicionera Aunque fue en la película Pero después de esta tragedia La serie ya no fue la misma ¡Maldito Megatron! ¡Maldito Hot Rod! Bueno mis estimados YouTubidentes Este viaje con tus villanos favoritos Llegó a su fin Sé que faltaron algunos Pero estoy más que seguro Que los más populares Los más malos Los más malditos Están en este top Tengo que dar un millón de gracias A Cristian Diocárez Por sus inagotables muestras de cariño Hacia mi canal ¡Muchísimas gracias! Tengo que enviar unos saludos especiales A el canal de mi amigo Edu de Chile Un artesano de la ciencia ficción Visiten su contenido Y a mi amigo Gaspar Con su canal Caxpiani Donde verán Lo mejor de los ochentas Y más En alta definición Y a ustedes también Muchas gracias por ver mi video Y si les ha gustado Regálenme su valioso like Comenten ¿Cuál ha sido su villano favorito? ¿Y qué villanía le gustaba de él? Suscríbanse a mi canal Para que ahora lleguemos Al millón de suscriptores Revisen mi contenido Que los ilustrará De cómo era la niñez Y juventud En los ochentas Sé que les desbloquearán Recuerdos olvidados Y activarán Emociones pasadas Y eso lo sé Porque Yo viví en los ochentas Gracias por ver el video